Cuando Mauricio Mejía alcanzó la mayoría de edad trabajó como obrero en Ecopetrol, en Barranca Bermeja, mientras construía su futuro como actor. Cuatro años más tarde, Ilegó a Tocanzipá, municipio cercano a Bogotá, para instalar unas redes de acueducto como empleado de una empresa constructora. Fue ahí donde tomó su decisión más importante, cambiar el rumbo de su vida. En 2006 se quedó en la capital del país, donde no tenía ningún conocido, y se matriculó en la Escuela de Actuación del Teatro Libre. Su vinculación a la televisión fue rápida. Participó en capítulos de Así es la Vida, Historias de Hombres Solo para Mujeres y Juegos Prohibidos, Telenovela en la que interpretó a Walter, un empresario cartagenero. Cuando me llamaron para hacer el casting realicé una pequeña propuesta, basado en lo que percibía del jefe máximo de las autodefensas. Apoyé mi investigación en entrevistas realizadas en radio y televisión a Carlos Castaño. Me leí dos o tres libros que estaban en el mercado sobre el conflicto armado y la vida de este cabecilla. Internet fue para mí un instrumento clave porque me permitió entrar al mundo del personaje y poderlo exteriorizar. En cuanto a los gestos, estudié mucho las entrevistas que le hicieron en televisión. Para copiarlos, también las repetí muchas veces para adoptar la voz y su vocalización. En 15 días, tuve a punto el personaje, Mauricio Mejía en una entrevista de TVY Novelas. Aunque en el cartel su nombre es Adolfo Aguilar. En realidad los televidentes lo asociaron muy rápido con Carlos Castaño. Este actor antioqueño, ahora tiene una ventaja. Porque le tocó uno de los retos más difíciles de cualquier actor. Caracterizar a un personaje que sigue vivo en la memoria del público. Caracterizar a un personaje que sigue vivo en la memoria del público.